¿Qué es un Arreglo o Array? que es el nombre típico en inglés que se le da a esto es una estructura como vemos acá una estructura que consiste como en un conjunto de variables en un mismo espacio de memoria las cuales son accedidas a través de la posición que ocupan en memoria y son del mismo tipo entonces un Array también lo definen como una colección de elementos del mismo tipo ¿cierto? y que van enumeradas las posiciones desde la posición 0 hasta la posición n-1 siempre se dice n-1 porque si decimos que el Arreglo tiene 10 elementos entonces al enumerarlos desde la posición 0 entonces llegaríamos hasta la posición 9 en siendo total pues 10 posiciones que habremos visitado a mi me gusta mostrar un Arreglo como esto como un cajón que tiene compartimentos esto es como una variable de variables, un cajoncito que dentro trae otros cajoncitos entonces cada compartimiento de este gran cajón tiene un número que permite identificar lo que es la posición que ocupa dentro del vector dentro de esto ¿cierto? una cosa es la posición otra cosa es el valor ¿listo? por ejemplo en el cajoncito digamos en el compartimiento número 3 el valor que está es 25 aquí en el número 2 el compartimiento que está es el número 22 y así sucesivamente entonces lo que nos indica la posición lo que la señala se conoce con el nombre de índice es una variable pues que sirve para como el nombre le indica índice para señalar ¿cierto? aquí vemos un ejemplo mucho más claro de esto entonces acá tenemos como la definición típica de un Arreglo en este caso calificaciones aquí faltaría colocar pues el tipo de dato que en este caso sería float o pues de la lógica sería real es decir porque va a manejar decimal y se suelen colocar estos dos brackets o sea paréntesis cuadrados en inglés corchetes en español para indicar que esto va a ser la estructura una array si colocáramos dos sería bidimensional al colocar uno hablamos de que es uno unidimensional y como vemos acá estos compartimentos que están dentro de un arreglo se van enumerando empezando desde la posición cero hasta llegar a la posición n-1 en este caso tenemos ocho elementos por lo tanto se enumeran del cero al siete siendo el octavo elemento el que está en la posición siete ¿cierto? yo siempre utilizo este ejemplo es como si estuviera un equipo de fútbol y el arquero tiene el número cero el arquero tiene el número cero pero él también está jugando porque muchas veces el cero no lo contamos y aquí hay que contarlo por lo general en estos lenguajes de programación orientado a objetos como C++, Java incluso en Python se utiliza siempre que los arrays o los arreglos se enumeran o comienzan desde la posición cero ¿veis? entonces la posición cero es como la primera posición ¿listo? para que lo tengamos en cuenta entonces aquí es esta pequeña animación donde va mostrando que nosotros podemos irlo recorriendo con el índice posición por posición por lo general el índice no es que nos va a salir una manito pero si nos va a salir una letra parecida a este dedito que es la letra I que además nos acuerda de la palabra índice la cual se va desplazando posición por posición en cada elemento del arreglo desde la primera posición nos deja de la cero hasta N-1 y también uno dependiendo del ciclo lo puede recorrer de atrás hacia adelante o como estamos viendo de adelante hacia atrás bueno, teniendo claro lo que son los arreglos como vemos acá todos son del mismo tipo de datos es decir hace ocho días veíamos el tema de las o el concepto de las estructuras donde era una colección de elementos de diferentes tipos de datos aquí no aquí esta colección de datos todas son del mismo tipo de datos ¿listo? o sea que no es heterogéneo es homogéneo es de un solo tipo de dato bien entonces ya que tenemos digamos claridad sobre este tema pasemos entonces a verlo un poco más de lleno ya en C++ entonces vamos a crear un nuevo proyecto acá hacemos archivo new project nombre el proyecto entonces aquí consola application go C++ vamos a llamarlo arrays arreglos la ruta donde nos queda las extensiones etcétera y ya entonces nos carga un archivito main como ya lo hemos trabajado o lo hemos venido haciendo bien vamos a declarar un arreglo sencillito un arreglo sencillito lo podemos llamar números le borremos este mensajito y colocamos así algo llamado int números números así y recuerden que recuerden que entonces se coloca esto esto le indica al compilador que esta variable es de la izquierda al estar acompañada de estos brackets esto es un arreglo unidimensional recuerden que si fuera una matriz lo colocaríamos así y también se puede colocar el tamaño dentro por ejemplo si fuera de 10 elementos lo colocaríamos así ya otra forma de declarar el tamaño es de forma implícita como así que de forma implícita es decir al darle los valores automáticamente él va a tomar la longitud que tenga esa asignación entonces por ejemplo yo aquí puedo tener valores como digamos el el 4 el 2 el 7 el 9 el 55 el 99 el 109 cierto entonces aquí tengo varios elementos si nosotros pues los contáramos tendríamos 3 5 7 elementos por lo tanto enumeraríamos vamos a hacerle un zoom acá desde la posición 0 que es donde está el 4 hasta la posición n-1 que es donde está el 109 esto es n-1 y cada elemento entonces va separado por una coma ok y con el índice entonces hacemos relación a cada uno de ellos la forma típica de recorrer un arreglo puesto que se conoce la cantidad o el número de elementos porque su tamaño el tamaño en arreglo es fijo a diferencia de las listas que son otras estructuras que son dinámicas aquí el tamaño es fijo entonces lo que podemos hacer es utilizar un ciclo for para recorrerlo y simplemente vamos a hacer uno muy sencillo que es simplemente recorrerlo y mostrarlo ahorita hacemos otro de un nivel de complejidad más alto entonces aquí simplemente le decimos que arranque de la i que va a ser el índice acuérdense de la famosa manito que estábamos viendo hace un momento hasta que la i sea menor a la longitud del arreglo como sabemos que son siete elementos entonces vamos a decirle que sea menor hasta seis él siempre trata de hacer una iteración de más entonces al decirle menor o igual a seis también nos sirve aquí vamos a ver si nos lo muestra bien o si nos queda faltando alguno y le decimos el incremento que va a recorrer posición por posición ya lo que podemos colocar aquí es un simple code o sea un mensaje que nos muestre números en la posición i en la posición i es decir que nos muestre el valor actual que él va a ir recorriendo aquí un final de línea y con eso pues ya podemos recorrer el arreglo vamos a compilar hasta ahí este compilador si tú haces cuando uno lo toca se pone fastidiosito bueno aquí me faltó colocarle ah bueno aquí está repetida perdón si repetí la i ahí está bien hasta aquí la i sea menor o igual a seis compilemos ok bien aquí es code mire que aquí me lo está indicando metagina t code bien compilamos cero errores y ejecutemos entonces mire que aquí me mostró los elementos del array cierto los fue mostrando con este code fuimos mostrando uno por uno cierto es una forma de recorrerlo pero mire que llegó nada más hasta el 99 entonces para que incluya el último elemento le podemos decir igual a esto lo cerramos y volvamos a ejecutar y en efecto ahora sí llega hasta el hasta el último elemento esa es la forma digamos típica de recorrer un arreglo vamos a hacer ejercicios sobre esto vamos a averiguar cuál es el elemento más grande que tenemos acá para averiguar el elemento más grande pues la forma más sencilla es simplemente crear una variable de tipo en este caso como el arreglo es entero pues queremos una variable de tipo entero puede ser después de la declaración del arreglo y de una vez la inicializamos por ejemplo una variable que la vamos a llamar mayor y le decimos que mayor va a ser igual a números que es el nombre del arreglo en la posición cero ¿por qué en la posición cero? porque uno le asigna el primer elemento ya que recuerden que nosotros lo vamos recorriendo es así de izquierda a derecha entonces casualmente puede que el primer elemento sea el mayor entonces él va a ser el mayor hasta que se demuestre lo contrario listo entonces aquí un comentario de que almacenamos temporalmente el primer elemento ¿cierto? el cual va a ser mayor y la idea es que lo vayamos reemplazando entonces ya aquí este code por ahora no lo necesitamos entonces ponémonos acá y con un condicional simplemente vamos a preguntar que si números en la posición y es mayor a esa variable donde tenemos el primer elemento almacenado es decir si abrimos paréntesis números en la posición y es mayor a mayor que es la variable donde lo tenemos entonces que lo reemplacemos listo es como si usted tuviera un grupo de estudiantes o un grupo de personas en su casa y los va a comparar por estatura usted coge una silla y sienta a la primer persona y esa persona en ese momento es la más alta hasta que usted los compare a todos luego usted coge esa persona y la compara con el que sigue en la lista o en la fila que usted tenga ahí y el que sea más alto pues lo va sentando y va reemplazando el que está en la silla es lo mismo acá entonces esta variable mayor temporalmente pues tiene la primer persona el primer dato aquí y se va a ir reemplazando pues cada vez que se encuentre esto nos asegura que después de recorrer el arreglo pues el valor que va a quedar en efecto acá va a ser el mayor entonces decimos si números en la posición y es mayor a mayor entonces decimos que números en la posición y es igual a mayor perdón que mayor es igual a números en la posición y para poderlo reemplazar mayor es igual a números en la posición y ok y ya con esto pues podemos descolocar un mensajito que diga el elemento mayor es y colocamos aquí entonces la variable mayor la concatenamos ok miremos hasta ahí como nos falle no hay errores y ejecutemos entonces dice el elemento mayor bueno aquí nos lo estamos mostrando varias veces porque lo colocamos dentro del ciclo lo que debemos de hacer es colocarlo por fuera del ciclo o sea aquí donde termina el for entonces estas dos líneas de acá eliminémoslas y coloquémosle le pongo así vent para acordarme que es fin del for así como con el why le pongo vent listo entonces el elemento mayor es 109 que en este caso era el último entonces nosotros digamos bueno vamos a ver si a este le ponemos 550 o 505 y volvámoslo a ejecutar a ver que tal el elemento mayor es 505 quiere decir que en esa silla nunca se reemplazó y lo mismo podíamos hacer con el menor simplemente aquí en vez de mayor pues llamémoslo menor es lo mismo y hacemos ya la comparación con este menor y el elemento menor es volvemos a ejecutar ah bueno aquí hay algo que se me fue mayor no ha sido declarado aquí es menor mayor no ha sido declarado donde más la tengo aquí en la salida el elemento menor es el 2 que está en la posición 1 porque veremos que está en la posición 0 ahora queremos mirar los dos mayor y menor no hay problema simplemente podemos declarar aquí estas otras variables llamadas mayor y lo mismo que va a ser igual a números en la posición 0 para que mostremos cuál es el elemento mayor y cuál es el elemento menor y lo mismo si números aquí hacemos lo del mayor ¿cierto? y podemos colocar otro condicional para el mayor el mismo que hemos hecho ahora copiamos este code mostramos el elemento mayor es mayor bueno verifiquemos antes de compilar vemos la compilación mental declaramos dos variables y ambas las inicializamos con el primer elemento o valor encontrado en el arreglo estamos preguntando que si hay una menor que reemplace la menor y que si hay una mayor pues que reemplace la mayor y luego lo mostramos verifiquemos entonces me dice el elemento menor es dos y el elemento mayor es 505 bueno hasta ahí digamos bien tenemos un un programita que nos muestra el elemento mayor y el elemento menor vamos ahora a hacer otro programita que nos muestre vamos a colocarle que sea con números primos vamos a colocarle por acá un nuevo archivo démosle empty file pero no me gusta porque cerrémoslo acá démosle copiar y pegar a este no me lo deja copiar y pegar voy al file y bueno entonces primero salvemos esto guardemos se quería crear uno bueno aquí hacemos más souls ok file a new path está pidiendo que le diga donde la voy a guardar aquí mismo en la raíz nombre entonces démosle el nombre de primos por ejemplo primos cpp y finalizar aquí ya tenemos primos cpp nos traemos esta digamos este cabezote de la estructura para hacerlo es para ahorita poderles copiar los ejercicios que hagamos acá y lo mismo pegamos el return y el cierre al final ok entonces ¿cuál va a ser el objetivo? pues de una lista de números bueno volvamos a hallar estos numeritos de acá mostremos por ejemplo cuáles son números primos y cuáles no listo recordemos que los números primos como le formato a esto los números primos son aquellos que son divisibles solo por sí mismos y por y por uno habíamos visto en el encuentro anterior como era la descomposición en factores no estoy mal no como ustedes vimos fue lo de clases clases y objetos pero bueno cuando uno descompone cualquier número por lo que se llama números compuestos a la derecha nos van a quedar los números primos es decir los números que solo se pueden dividir o sea su división entera exacta es por sí mismos y por uno listo entonces vamos a ver cómo haríamos eso lo que podemos hacer y de paso vamos repasando es crear una función para hallar los números primos esa función la podemos llamar es primos llamarle bool recuerden que aquí bool de tipo booleana va a ser el tipo de dato que nos va a devolver esa esa función o ese procedimiento o ese método y vamos a llamarlo es primo es primo es primo o sea es el que erifica si es primo es primo y declarémosle aquí entonces que va a recibir un entero llamémoslo eni que va a ser el número que él va a recibir y por acá entonces ahorita le ponemos el return recuerden que tenemos que ponerle un return así como lo tenemos acá porque si no nos sacaría un error pero obviamente hay que ponerle que nos va a devolver por ahora dejémoslo así ahorita le ponemos algo bien entonces que vamos a hacer vamos a invocar este método cada vez que vayamos recorriendo el arreglo para saber si el método si pues si si es un número primo o no listo entonces lo primero que hemos de hacer acá es vamos a suponer que ya tenemos un número como verificamos que un número es primo o no entonces lo que podemos hacer entonces lo que podemos hacer para verificar si un número primo no es si al descomponerlo en factores en sus divisores encontramos más de dos divisores ¿por qué? los únicos divisores que debería tener ese número pues son el son el el uno y sí mismo a ver yo por acá tenía un pcint vamos a ver si por acá tengo pcint este es de factores por ejemplo estos son factores vamos a hacerle un ejemplito aquí sencillo entonces aquí coloco cualquier número 746 por ejemplo y me muestra que tiene pues estos divisores vamos a hacerle otro 457 es un número primo porque nada más apareció él y obviamente se puede ir por él y por uno 528 entonces 528 mire todos los divisores que tiene 528 tiene 1 2 3 4 5 6 divisores ¿cierto? 7 con el 1 lo que pasa es que el 1 no se suele colocar pero también es un divisor implícito ¿cierto? porque todo número pues dividido por sí mismo pues da a sí mismo o sea el número entonces si colocamos un número por ejemplo el 109 pues vamos a ver que no se puede dividir por ningún otro solamente por él y por el 1 entonces sabemos que este es un número primo es porque acá hicimos la descomposición en factores esto mismo nos puede servir para saber si tiene o sea si tiene más de dos divisores ya no es un número primo recuerde los números primos solamente tienen dos divisores que los dividen exactamente que son el 1 y el propio número dado esa es una particularidad que tienen los números primos entonces esa particularidad la podemos colocar aquí nos dan ese número y lo que hacemos similar a como lo estábamos haciendo aquí en este programita de pseudocódigo el pseudocódigo es preguntar por el residuo ¿ya? es más me voy a botar este pedacito y y trabajarlo acá trabajarlo acá entonces vamos a ponerlo por acá pero vamos a ponerlo dentro de un for enseguida es decir para una una forma de no saber si un número es primo es dividirlo por todos los números que son inferiores a él y obviamente si el residuo al darse en esta división es el cero entonces quiere decir que esos números están inferiores a él o donde se cumpla esta regla entonces son divisores de ese número son exactos entonces aquí vamos a arrancar desde el uno desde el cero no porque no podemos dividir por cero desde el uno hasta que la i sea menor o igual a n que n va a ser el número y la i la vamos a dar incrementos de uno ok entonces aquí si metemos este pedacito de código aquí y lo interpretamos en c++ entonces decimos que si la aquí el signo de porcentaje es el que representa el residuo y la comparación es con doble igual el entonces no existe va una llave y este escribir no iría esto no iría esto no iría a ver para que resumamos la lógica de esto estamos preguntando ojo usted va a tener vamos a colocar aquí cualquier número el 500 por ejemplo hagamos una línea acá entonces este 500 va a ser la n y aquí la n se va a ir por la i o sea la i va a ser el divisor ok entonces uno siempre arranca pues en este caso va a arrancar desde el 1 yo voy a arrancar desde el 2 que es el primer número primo entonces uno arranca preguntando si tiene mitad si tiene mitad ah si si tiene mitad ¿cuál es la mitad? entonces ahí me decimos ah la mitad es 250 250 luego preguntamos acá ah este tiene mitad también si tiene mitad ¿cuál es la mitad? ah este es 125 125 entonces uno dice ah pero entonces esto tiene mitad o no tiene mitad obviamente el 125 tiene una mitad como todos los números solo que no son al dividirlos sobra algo ¿cierto? no es una división entera exacta entonces ya decimos ah esto tiene quinta entonces la quinta de esto es 25 25 también tiene quinta esto aquí se me oliva un poco chorizudo esta tiene quinta y bueno y quinta es 1 listo entonces lo que estamos mostrando aquí que estos son los divisores por lo tanto aquí de entrada pues sabemos que el 500 además de que es par no es un número primo porque tiene más de un divisor todos estos son divisores estos son los valores que va a ir tomando la i estos son los valores que va tomando n listo n al dividirse por la i va tomando esto hasta llegar hasta que la i llega a 1 ya no se puede ir más y lo mismo la i la i arranca en este caso pues arrancó en el 2 y uno la va incrementando a ver si da una división con residuo igual a 0 y estos que vemos acá son números que al dividirlos por ejemplo usted coge 500 dividido 2 no sobra nada residuo 0 y lo mismo con estos entonces como el residuo 0 se dice que son divisores exactos de esos números y todos estos números de acá tienen la particularidad de ser números primos pero se llama descomposición en factores primos y todos los números se dice que son compuestos porque los números primos son considerados como los átomos de los demás números bien entonces lo que necesitamos es saber cuántos divisores tiene esto esto es lo que estamos preguntando estamos diciendo si este número la n al dividirse por la i su residuo lo que sobra es igual a 0 no la división no la división sino el residuo lo que sobra de la división es igual a 0 entonces cuénteme este divisor entonces esto que estamos viendo sucedió con el número 2 cuando la i valía 2 entonces aquí este contadorcito de los divisores aquí vale 1 luego el vino y volvió y se cumplió acá entonces ya aquí ya lleva 2 divisores aquí volvió y se cumplió entonces ya lleva 3 divisores aquí volvió y se cumplió ya lleva 4 divisores aquí volvió y se cumplió pues al final queda se puede ir por 1 también entonces quedaría con 5 divisores cierto entonces los números primos solamente tienen 1 y exactamente perdón única y exactamente 2 divisores el propio número el propio número y el el 1 entonces cada vez que encontremos un divisor pues simplemente vamos a contar los divisores listo vamos a contar los divisores esto aquí está ya vino acá va acá iríamos acá aquí contamos los divisores o lo hacemos con C++ ya que estamos en C++ podemos colocarle C++ o sea que simplemente se incremente C++ vamos colocándolos vamos incrementando el contador de divisores ok bien entonces acá terminaríamos digamos este este condicional luego terminaríamos el for y después del for es que vamos a preguntar con otro condicional ahí me gusta colocar estos comentarios porque una vez con tantas llaves se enreda fin del condicional y fin del for o el fin que yo le digo ok entonces acá ya preguntamos que si C que por cierto no la hemos declarado aquí nos va a sacar el error hay que declararla enseguida que si C es igual a 2 entonces que retorne verdadero cierto return verdadero to cierto de lo contrario o sea si no else que retorne falso eso dependiendo entonces de ese valor que retorne entonces nosotros vamos a saber si es un número primo o no démosle formateo a esto ok y miremos aquí como nos estamos comportando nos falta declarar la C entonces aquí le podemos decir int C igual 0 porque es un contador pues arranca en 0 y cada vez que se invoque esta función que recuerde que la función es como un pequeño programita dentro de otro programa más grande que la vamos a invocar desde acá entonces cada vez que nosotros la invoquemos acá con un for el va a venir y va a hacer toda esta operación y nos va a devolver o verdadero o falso según sea el caso y ya nosotros vamos a darnos cuenta con cada uno de estos números cuáles son primos y cuáles no bueno bueno si todo funciona que esperemos que sea así bien entonces acá vamos a colocar el for como lo hicimos hace un momento nos podemos traer este para acá podemos traer este for y le decimos que sea hasta 7 menor o igual a 7 que es el número de elementos que tenemos acá 3, 4, 5, 6, 7 cierto pero que arranque desde 0 desde 0 pues entonces ya no sería 7 sino que sería hasta 6 porque acuérdense posición 0 posición 1 posición 2 posición 3 4, 5 y posición 6 entonces hasta que sea menor o igual a 6 ok ok y aquí entonces lo que hacemos es preguntar podemos crear una variable también booleana acá la booleo primo y vamos a preguntar que si vamos a decirle que primo va a ser igual y invocamos acá esta función es primo y obviamente lo que le vamos a enviar como parámetro sería números en la posición y números en la posición y o sea el número actual entonces que lo que él hace a medida que va recorriendo el array posición por posición coge ese numerito y lo envía como parámetro coge por ejemplo aquí el 4 que es el que está en este momento en la posición de la y la y está acá entonces coge ese 4 y lo envía como parámetro acá y él viene aterrizar aquí donde está la n entonces ya esto aquí va a llegar y lo va a descomponer y va a verificar si tiene más de dos divisores si solamente tiene dos divisores es un número primo cierto de lo contrario es un número compuesto no sería un número primo esa es una forma pues de de saberlo y ya nos toca entonces preguntar que si primo cuando estas variables son booleanas al usted preguntar así si primo no es necesario colocar si primo igual true esto es redundante simplemente al colocar si primo ya estamos diciendo que si es verdadero si primo entonces ahí colocamos un code traigámonos este code para acá bueno será necesario coloquémoslo acá si primo entonces code el el número el número concatenémoslo acá con en este caso números en la posición y aquí otra vez concatenamos es primo el número es primo aquí y final de la línea el número es primo cierto de lo contrario pues no cierto o de lo contrario no es necesario ni siquiera mostrarlo pero si quiere lo podemos colocar simplemente para que nos muestre los primos sería así que nos verifique si un número de esa lista es primo y que muestre para saber cuáles son los que son primos a ver vamos a verificar hasta ahí que todos lo tengamos bien entonces aquí tenemos este condicional que cierra acá esta llavecita aquí está como mal ubicada este es el fin del for fin del método main declaro una variable llamada primo aquí tenemos la declaración del arreglo lo vamos recorriendo con un índice que es la variable i arrancando desde la posición 0 hasta llegar a la longitud total del array que en este caso viene siendo la posición 6 con incrementos de 1 o sea que va a ir saltando posición por posición luego tengo pregunto voy a almacenar en esta variable primo el resultado que me devuelva pues esta función cierto que va a ser preguntar si el número actual en este caso la i es un número pues el número en el que está apuntando la i es un número primo entonces para eso se invoca la función se invoca la función es primo la cual entonces va a recibir ese número es el número actual hace todo este proceso lo descompone en factores mira cuántos son los divisores y si luego de terminar este for que es con el que va dividiendo pues todos los números inferiores a él para saber cuántos al dividirse por i su recibo es 0 entonces si al salir de ese ciclo nada más encontró que habían dos divisores nos va a devolver verdadero indicando que es un número primo o si no nos va a devolver falso por lo tanto esa respuesta se va a almacenar en esta variable booleana llamada primo y por eso aquí preguntamos que si primo o sea si la respuesta fue positiva entonces vamos a mostrar que el número es primo bueno vamos a compilar hasta ahí espero no tener errores compilemos listo no tenemos errores y curramos y miren que en efecto me sacó que el 2 es primo el 7 es primo y el 109 es primo de los números que tenemos ahí el 109 es primo es primo a ver coloquemosle otro por acá el 13 por ejemplo entonces ya aquí nos toca decirle que llegue hasta el 7 listo cerremoslo acá para volverlo a compilar corramoslo y si miren que ahí lo sacó los números primos que tenemos en el array que en este caso el 2 que es el único número par hasta donde se conoce de los números primos que es par y es primo los otros así sean impares porque uno diría no todos los impares son primos no el 55 es impar lo mismo que el 25 el 15 el 99 y todos ellos no son primos ¿por qué? porque tienen más de un divisor cambio estos solamente traen esos dos divisores el 13 y el 109 bueno entonces de esta forma vimos como utilizamos arreglos vimos ejercicios para encontrar el mayor el menor y también vimos incluso como trabajar con funciones en este caso una función booleana para que me vuelva un valor y también vimos incluso repasamos el concepto de lo que eran números primos descomposición en factores lo que son los divisores como recorrer un array cierto y como utilizar una función dentro de un array para verificar o validar cada elemento del mismo voy entonces a copiarles esto hasta aquí y recuerden que yo en mi canal tengo varios videos donde resuelvo ejercicios de arrays y arreglos con esto y